Vamos a ver, allá en Tinaquillo está Jaiman Eltrudy, el alcalde Luis Yoyote, las jefas de la VCH, Carlota Figueroa, José Quevedo, la líder popular Noslit Rodríguez. Y además, como me vino a acompañar, como siempre estamos juntos, Silvia y yo, yo le dije, Silvia, vete a Tinaquillo, para que compartas allá la inauguración de la ampliación de la avenida Batalla de Taguanes, allá en Tinaquillo. ¿Tenemos conexión con Tinaquillo? ¿Conexión con Tinaquillo? Ahí está, Jaiman Eltrudy, ¿ustedes me escuchan en Tinaquillo? Silvia Flores de Maduro, adelante Tinaquillo. Sí, presidente, lo escuchamos. Bien, muchas gracias, presidente, por este contacto. En efecto, nos encontramos en la avenida Batalla de Taguanes, en Tinaquillo. Hoy, día festivo, acompañado de esta lluvia popular de los habitantes de Tinaquillo, que hoy han venido a festejar, bueno, el hecho de que la modernidad ha llegado a la pujante Tinaquillo, que, por decirlo de forma directa, presidente, se había tenido una injusticia por mucho tiempo. Una ciudad como esta, con casi 120 mil habitantes, contaba apenas con una vía que tenía un solo canal de entrada y un solo canal de salida. Ahora le estamos entregando esta moderna avenida con cuatro canales por sentido, presidente. Más de un kilómetro de extensión van a permitirle a 8.500 vehículos al día ahorrarse cerca de 20 minutos de tiempo. Y aquí, todo el pueblo de Tinaquillo está acompañando a la revolución porque sabe que el compromiso de gobierno de calle se cumple. Y usted, hace unos meses, en visita por el Estado Cogedes, se comprometió en inaugurar esta obra y aquí estamos, orden cumplida, presidente. Y si nos autoriza, con la caminata popular, damos por inaugurada esta avenida y luego continuamos con el intercambio de ideas, presidente. Así que, vamos a inaugurarla. Una hija ilustre de esta misma tierra, de Tinaquillo. La primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, a quien yo le voy a pedir que, por favor, nos haga unos comentarios a propósito de este día festivo. Cilia, por favor. Sí, gracias, presidente. Y feliz de estar aquí, en mi tierra, en Tinaquillo, con esta gente hermosa. Presidente, que el recibimiento más amoroso, imposible. Y esta gente, estos tinaquilleros, estos cogedeños, estos llaneros, felices porque la obra del gobierno se está cumpliendo. Porque, como lo dice nuestro ministro Jaiman Eltrude, misión cumplida. Aquí, en gobierno de calle, con las tres I, por un lado, desplegado el gobierno, inspeccionando, iniciando obras. Pero aquí, en Tinaquillo, estamos inaugurando esta gran obra que va a impactar y va a favorecer a todos los habitantes de Tinaquillo porque, como lo decía Jaiman, aquí existía solo una vía, era doble vía. Si venía un camión y se paraba, se paraba todo el tráfico, no entraba nadie, no salía nadie. Ahora aquí, con estas obras modernas, tenemos amplitud, tenemos también espacios para humanizar esta avenida. Y tenemos aquí, entonces, al pueblo de Tinaquillo, feliz, contento y sabiendo que el presidente va a aprobar y está aprobando también otros proyectos para el Estado cogede y, entre ellos, Tinaquillo. El pueblo, entonces, más feliz todavía, presidente. Ya el pueblo sabe que por allí nuestra gobernadora, Erika Faría, le ha presentado una cantidad de solicitudes, de proyectos, entre los cuales está la ampliación y la culminación de la sala de emergencia del hospital Joaquina Rotondaro. Y eso es muy importante para esta población que alcanza casi 120 mil hombres y mujeres revolucionarios. Gracias, presidente, presidente, porque aquí Tinaquillo, Cogedes, Los Llanos, es invicto. Un Estado revolucionario que nunca le falló a nuestro comandante Chávez y que nunca le fallará. Jaiman. Gracias, primera combatiente. Presidente, presidente, es de resaltar el trabajo articulado de un solo gobierno que hemos podido materializar en la ejecución de esta obra. El alcalde Luis Yoyote, la gobernadora Erika Farías y el cuerpo de compañeros que conforman el Ministerio del Transporte Terrestre y Obras Públicas, hemos sumado esfuerzo para poder materializar este compromiso. Y además, que nos sentimos llenos de mucho fervor patrio, porque, entre otras cosas, el alcalde nos trajo la buena iniciativa de construir una réplica del monumento a la Batalla de Taguanes, que queda muy cerca de acá, y así la hemos ejecutado. A un lado de la autopista de esta vía hemos construido esta réplica que, sin lugar a dudas, le colocan un sello, una impronta patriótica de los hijos batalladores que forjaron la patria junto a nuestros libertadores, que ahora seguimos acrecentando en el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Yo quisiera que el alcalde Luis Yoyote también nos refiriera sus impresiones a propósito de este día festivo. Adelante, alcalde. Gracias, ministro. Un saludo revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro. Rodilla en tierra, nuestro presidente. Verdaderamente que es un orgullo para nosotros, ministro, nuestro primer combatiente, de esterrarla aquí, como nuestra candidata a la Asamblea Nacional, COGES, como usted lo ha dicho. Es un estado invicto, Tinequillo es un municipio invicto y vamos por los cuatro diputados. En referente a esta avenida, bueno, es un sueño, un sueño que hemos esperado y que estamos inmensamente felices. Nosotros, como usted lo acaba de decir, funcionó de una manera articulada los cuatro niveles de gobierno, el poder popular, la alcaldía, nuestra gobernadora Erika Faría, nuestro presidente Nicolás Maduro a través de su persona y esta gran cantidad de gente que está aquí, el poder popular, junto con nuestro Partido Socialista Unido-Venezuela, trabajamos articuladamente los postes, el ornato, la vialidad. Bueno, nosotros no nos queda más, sino que decir, gracias, presidente, gracias a nuestro presidente. Aquí está el legado nuestro eterno comandante supremo Hugo Chávez y hoy, en día, en Tinequillo, Chávez está más presente y más vivo que nunca. Adelante, presidente. Amén. Presidente. Solo digo amén. 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 Gracias, gracias. Queridos camaradas, quiero recordarles, cuando estamos en actos de gobierno, son solo actos de gobierno. Una cosa es la actividad política, electoral, hay que separarla de los actos de ejecución del gobierno. Para que todos estemos claros siempre cuando estamos en un acto de campaña, etcétera, muy bien. Pero actos de gobierno deben ser actos absolutos y exclusivos de gobierno, como ha sido este acto. Siempre recordarlo y tenerlo presente todos y todas. Felicito al pueblo de Tinequillo y los llamo a que conviertan esa nueva avenida ampliada en un punto y círculo. Como decía el comandante, no se trata de construir una autopista, una gran carretera, ¿no? Y al lado, ¿qué va? ¿Dónde están los servicios turísticos, recreativos, los distintos servicios que se le pueden prestar al pueblo? Dentro de un nuevo concepto, humanista, socialista, no un Tarantino a lo loco ahí. O alguien que venga a aprovechar una obra de infraestructura que cueste trabajo, dinero, para sus propios intereses, ¿no? Eso nosotros tenemos que recordarlo todos los días. Así como se colocó allí el monumento, la réplica del monumento de Tahuanes, Así piensen ustedes, querido alcalde Yoyote, gobernadora, consejos comunales de Tinequillo, compañeros, compañeras, piensen cómo utilizar este logro de esta ampliación, de esta avenida que le va a traer tranquilidad, felicidad, digamos satisfacción física al pueblo de Tinequillo y al pueblo de Cogedes, cómo convertirla en un polo de desarrollo turístico, de recreación. Y pueden construir, si hay un espacio bueno para eso, por ejemplo, pueden construir un núcleo compartido de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Simón Bolívar y del movimiento de teatro infantil y juvenil César Regifo, para que vayan los muchachos a hacer teatro, a hacer danza, a hacer plástico, a hacer música. Por ejemplo, no sé si Tinequillo tiene ya una base de paz como la que inauguramos ayer, ustedes vieron, vamos a inaugurar 50 bases integrales de paz. Entonces yo me comprometo, dado que estamos conectados con el pueblo de Tinequillo, gobernadora, y usted garantiza que esta palabra se cumpla, al pie de la letra, querida camarada Erika, quiero construir y regalarle al pueblo de Tinequillo una base integral de paz para la juventud, para los niños, para los deportistas. Una base de paz como la que inauguré ayer en el Valle, allá en Caracas. Vamos a inaugurar 50. Eso es una hermosura. Si van para Caracas, ahorita de vacaciones, pasen por la base de paz para que ustedes vean. Me comprometo con Tinequillo.